La nueva guía turística de información al cliente de la provincia de las Tunas ya está disponible en hoteles, agencias de viajes o puntos de renta de TransTour del territorio. Es esta la cuarta edición con singulares novedades. Se le inserta el código QR para que se pueda copiar con los celulares. Tiene además, se divide en el diseño en dos partes. La primera donde se habla de los atractivos de la ciudad de las Tunas, patrimoniales, arquitectónicos, turísticos, históricos, naturales. Y una segunda parte donde es más bien de directorio con información sobre los hoteles, restaurantes, tiendas, agencias de viajes. Con un diseño y fotografías atractivas, la guía ofrece al turista lugares con valores naturales, patrimoniales y culturales del territorio tunero. Así se dio a conocer en conferencia de prensa de la Delegación Territorial del Turismo en las Tunas. También se le inserta un mapa de la ciudad de las Tunas. Es decir, que ya viene una guía completa, no tiene que servirse del mapa guía, aunque también se va a sacar. Pero bueno, ya es un trabajo completo, integrador de la información del destino. La guía puede descargarse también en la zona wifi de Infotour. Se pretenden ediciones con otros idiomas próximamente. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.